Llegó el Mundial y en nuestras filas están los ganadores. Está Carmen en la defensa, que ya no guarda las ganancias bajo el colchón. Está Roberto en el medio campo. Toma y dame para las ventas. A César Vica por la punta, el rey de las oportunidades. Sobre mi pecho llevo tus colores. Tenemos a nuestro talento. Están mis amores. Oh my God. Y nuestro goleador, Raúl Ruiz Díaz. Treinta años en historia, hacen el mejor equipo. Caja Bancayo, la caja del Perú.